COVID-19 es una enfermedad respiratoria infecciosa causada por un coronavirus, desconocido hasta diciembre de 2019, cuando surgió en Wuhan, China, y se extendió a todos los continentes en poco tiempo, convirtiéndose en una pandemia. Sus principales síntomas son fiebre, tos y dolor de cabeza, pero también dolores de garganta, musculares y de articulaciones. Los casos graves presentan dificultad para respirar. Actualmente hay COVID-19 en 172 países y se calcula que hay casi 14.800.000 casos confirmados y que han fallecido más de 600.000 personas en todo el mundo. En México se estiman casi 390.000 casos positivos y alrededor de 40.000 personas fallecidas. Sigue las recomendaciones de tu médico y quédate en casa. La clave de la mesa del día de hoy es seguir las recomendaciones de tu médico. Y tengo el gusto de presentarles, está con nosotros el doctor Alejandro Macías. Él es infectólogo y nos va a hacer favor de contestar preguntas que el público nos ha mandado. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto estar con usted el día de hoy. Hola, buenos días. ¿Qué gusto estar con su auditorio? Qué bueno. Pues tenemos varias preguntas que nos ha hecho el público. Las hemos recopilado todas. Y si nos arrancamos para que el doctor nos dé respuesta. Por supuesto. Ok, vámonos con la primera, por favor. ¿Hay algún medicamento que funcione para prevenir o curar el coronavirus, doctor? Absolutamente ninguno. No se crea. Nada ha habido una multitud de cosas y productos milagrosos. Perfecto. La número dos sería, ¿es cierto que las personas sin síntomas de COVID-19 no deben usar tapabocas? Es falso. Todo mundo debe usar el tapabocas cuando esté en un espacio público, particularmente si es un espacio público cerrado. Todos, sintomáticos y no sintomáticos. Todos. Ok, ¿el gel sirve cuando no puedes lavarte las manos? Sí, pero bueno, inclusive, si la tienes que hacer con mucha frecuencia, es un buen sustituto del alcohol gel del lavado de manos. Si tienes que lavarte las manos, por ejemplo, una enfermera o alguien que está atendiendo mesas en un restaurante, pues puedes necesitar lavarte las manos 15 veces en una hora. Ahí es mejor el gel con alcohol. Traigan siempre el suyo. Perfecto. ¿Cuándo deja de ser contagioso un paciente que tiene COVID-19? A ver, un paciente con buena evolución, generalmente, contando el primer día de síntomas, 10 días después ya no es contagioso. De hecho, 7 días ya no es contagioso y se considera que debe estar ya sin molestias y sin fiebre por 3 días. Entonces, en términos generales, entre 10 y 14 días es lo más seguro. No aplica a los pacientes graves, por ejemplo, que están resistentemente graves en los hospitales. Entonces, siguen arrasando el virus por semana. Sí, doctor, aunque de pronto la prueba sigue saliendo positiva para algunos después de esos 14 días. Sí, la prueba va a seguir siendo positiva a veces por meses. La prueba, de hecho, no hay que estarla requiriendo, la prueba de PCR. Exacto. La prueba se hace una vez y sale positiva y ya después nos vamos por los síntomas, no por la prueba. Tú puedes estar perfectamente bien y la prueba sigue saliendo positiva a veces hasta dos meses. Talina, me estabas platicando hace ratito en la mañana sobre una amiga. Cuéntanos esa anécdota. Me habló una amiga por teléfono, no sabía yo de ella hace como tres semanas. Y le, ¿cómo estás? Me dijo, tuve COVID-19. ¿Cómo? Sí, estuve dos semanas en cama. ¿Qué te pasó? Pues me dio un poquito de calentura. Tengo entendido, doctor, que dan unos calenturones altísimos. Me dolió un poquito la garganta. Tengo entendido que el dolor de garganta es permanente. Me dieron, me dio diarrea. O sea, fue un COVID light. Y ella asumió, y seguramente habrá mucha gente que con el pavor que prevalece... Claro. Asume que le dio. ...invente que como Florencia Nightingale, que les conté, que tiene COVID-19. Y lo malo va a ser que después van a salir a la calle creyendo que ya no se van a contagiar. Entonces, ¿cómo saber que es realmente COVID-19? Es que yo creo que eso es bien importante, doctor. Los síntomas sabemos que el COVID es súper variable. Hay gente que le da muy leve y gente que le da más grave. ¿Qué es lo que sugiere cuando alguien tiene sintomatología? Si alguien sospecha tener COVID porque tenga fiebre, poquita o mucha, dolor de garganta, poquito o mucho, diarrea, tos, entonces hay que hacerse la prueba. Es lo ideal. Ahora, cuando el cuadro es muy característico, fiebre alta, sostenida, tos, dolor de garganta, en estos momentos, por ejemplo, en las ciudades grandes de México, pues es un COVID con prueba y sin prueba. No necesitas ni la prueba. Ahora, ¿cuáles de los leyes que puedan ser cuidadosos, ahí es donde la prueba puede tener más uso desde el punto de vista diagnóstico? Ok. Doctor, hay otra pregunta, creo que está muy importante esta. ¿Es cierto que los que tuvieron COVID-19 crean anticuerpos y si donan su sangre o plasma, ¿pueden ayudar a otros a no contagiarse? Eso es verdad. No es que tampoco crean que es una maravilla el plasma. O sea, yo veo que hay gente grave y yo lo veo, todo el mundo dice, es que le pongan plasma de otro que ya se alivió. Digo, ayuda un poco a los que ustedes consideran una terapia experimental. No crean que esa es la solución de todo. Pero sí, quien ya se alivió, que tuvo COVID confirmado, puede apuntarse para formar parte de los donadores de plasma para, ya sea estudio de investigación o eventualmente ya cuando se aplique a pacientes graves. Pero no es tampoco que con eso se vaya a salvar la vida. Yo tenía una pregunta más, doctor. Se habla los últimos días de que ya está la vacuna con los laboratorios AstraZeneca y que puede ser que en septiembre nos la podamos poner. ¿Esto es cierto? Falsos completamente, Karina. O sea, una cosa es tener la vacuna y otra cosa es tener la vacunación. La vacuna primero está en etapa 3 de desarrollo. Si la tenemos, digamos, en septiembre ya, todavía falta producir ya las cadenas de producción, las de distribución, las cadenas de frío. ¿Quién la va a comprar? ¿Quién la va a aplicar? Si se van a iniciar 5 mil millones de dosis en el mundo, no tenemos ahorita ni 7 mil millones de platitos para hacerla. Entonces, no, nadie considera que vamos a tener una vacuna antes del año que entre. Es importante no engañar a la gente. Oiga, doctor, cuando... El de la sangre. ¿Hay más riesgos de contagio según el tipo de sangre? No, mira, todos tenemos el mismo riesgo. Lo que sí es verdad es que las personas que tienen sangre tipo A tienen mayor riesgo de complicarse. No es tampoco que se vayan a complicar todos los que tengan sangre tipo A, pero tienen más riesgo. Los que tengan sangre tipo O están parcialmente protegidos. Y los que tengan sangre tipo B o AB están en un rango intermedio. Pero es otra de las muchas cosas. Es algo multifactorial. Es decir, si tú tienes sobrepesis, si tienes sedada avanzada, si tienes diabetes, si tienes enfermedad crónica, y además tienes sangre de tipo O, perdón, de tipo A, tienes más riesgo de complicarse. Si tienes todo lo demás, pero tienes sangre de tipo O, tienes una relativa protección. Pero alguien con tipo A puede salir bien y alguien con tipo O puede salir mal. Es todo eso. Doctor, ¿sirven las pruebas rápidas que venden o conseguimos en cualquier lugar? No. No, mira, esas pruebas primero, no buscan el virus, buscan que ya tengas anticuerpos. Si tú tienes en un momento determinado fiebre, tos, dolor de garganta, todavía no tienes anticuerpos. Esos son para después, para ver la gente que ya se enfermó. Y ni siquiera detecta a todos los que ya se enfermaron, porque hay un grupo de personas que no hace anticuerpos aunque ya se haya enfermado. Entonces, eso se tiene que aplicar con mucho criterio médico. Yo le quiero hacer una pregunta porque tengo un familiar que hizo esta prueba rápida de la que está hablando Carlos. Le salió positivo y no tiene ni medio síntoma, de nada. Entonces, está preocupada porque teme de ser asintomática y poder contagiar a los demás. Pero ahí hay una cosa clave, lo que acaba de decir el doctor. Esas pruebas detectan anticuerpos. Entonces, si salió positiva es porque ya tiene la... No, pero por eso, como dice el doctor, mejor no utilizar esas pruebas rápidas. ¿Verdad, doctor? Hay que hacer las pruebas de laboratorio mejor. Y no es lo mismo una prueba para ver si tienes el COVID o si tienes anticuerpos. Sí, así es. No es que sean completamente inútiles. Se tienen que aplicar con un buen criterio médico, ¿verdad? Claro. De acuerdo con su historial. Por ejemplo, el paciente o la paciente que ahorita platicaba saliendo. Ok, en su momento no se le detectó. Y quieres saber, bueno, eso fue o no fue. Bueno, le pasé la prueba. Tuvo un cuadro compatible. Si la prueba es positiva, es que sí fue COVID. ¿Verdad? Pero eso ya es de criterio médico. No es que anden comprando. Porque en efecto las están vendiendo como si fueran dulces. Exacto. No sirven para eso. Exacto. Doctor, ¿qué pasa? Creo que esta pregunta nos la podemos hacer todos. Si ya nos dio COVID, ya nos detectaron, ya salimos de lo del virus, ¿nos puede volver a dar? Mira, la inmensa mayoría queda ya con defensa. En términos generales, no te vuelve a dar. No sabemos por cuánto tiempo te va a ayudar esa inmunidad, si son meses o años. Pero en este momento, si te da el COVID o la COVID, que es lo correcto, no te vuelve a dar. Ok. Ahí nos quedan un par de minutos, pero cosas prácticas. ¿Se puede hacer ejercicio con cubrebocas? ¿Qué sugiere, doctor? Mira, es muy pesado, pero yo creo que no. No, en términos generales, si salen a correr a exteriores, lleven el cubrebocas en la bolsa, corran y luego pónganse. Perfecto. Ni le pidamos ni le exigamos a los corredores que traigan un cubrebocas. Porque en el aire ambiente se difunde del aire y no pasa nada. Lo mismo los ciclistas y esto. ¿Por qué hacerlo cuando terminen el ejercicio? Pero no cuando lo están haciendo ejercicio. Doctor, preguntas bien claves. La gente está anunciando por todo internet. Yo peleo muchísimo contra todo lo que se recomienda sin base científica. Dióxido de cloro, vitaminas, etcétera. ¿Qué opina? Nada. No tomen nada. Todos son patrañas. Exacto. La única vitamina que nos puede llegar a servir a los que no tomamos mucho sol es la vitamina D, D de dedo. Es la única, solita, sin calcio ni nada. Algunos pueden tomarla y, digamos, no te va a salvar la vida tampoco, pero si quieres tomar vitaminas, como para sentirte mejor, toma nada más vitamina D, una dosis bajita, unas 4 mil unidades por semana. No automedicarnos, ¿no? No es importante. Y sobre todo yo le digo a la gente que no esté gastando en cosa que recomendó la comadre en Facebook, porque para eso existen médicos que llevan años estudiando y nos están diciendo lo que sí funciona y lo que no y no gastar dinero. La gente compra paracetamol porque oyó que en los hospitales les dan paracetamol y se toman como chochos homeopáticos. Exacto. Y por eso hay que seguir las indicaciones de médicos como el doctor. Y hablando sobre el cubrebocas, ¿es cierto que si soplas a través del cubrebocas y puedes apagar un cerillo, no está funcionando para protegerte? No, no, no tiene nada que ver. Es que depende del tipo de cubrebocas, pero tú puedes soplar y depende de la situación que tengas, puedes llegar a apagar un cerillo. Esa no es una buena prueba, no se prueban así los cubrebocas, tienen otro tipo de prueba. Doctor, y ya para cerrar la mesa, creo que ya todo mundo, ya queremos salir y hay muchos que ya lo están haciendo. ¿Qué tan seguro es ir, por ejemplo, a un restaurante? Mira, si está en interiores cerrados, cualquier espacio público cerrado, evítenlo, evítenlo como la plaga. O sea, si vas a un restaurante, pide una mesa que esté en exteriores, o por lo menos una que tenga una ventana abierta, y que el mesero traiga su cubrebocas. Pero eviten espacios públicos cerrados, bancos, oficinas, vagones del metro. Y si tienen que entrar, pónganse un cubrebocas, es su única defensa, porque en estos momentos está muy activo. Oye, y limpiar cubiertos y todo eso. Sí, Charly, lo que estabas comentando, que la gente tiene miedo de la comida que te llevan. Es muy difícil contaminarse con la comida que te están dando en un restaurante o algo que llega a tu casa también. Sí, no, puedes pedir comida del restaurante o llevarla a tu casa y cómetela sin ningún problema. La comida no te va a dar COVID. Y estos tapetitos que se han puesto tanto de moda en cada entrada para desinfectarnos los pies, ¿qué opina de ellos? No sirven, no, no te crean tampoco. Ya me maltrataron como seis pares, doctor. Qué bueno que dicen eso. No, es que esto queda paranoia. Es paranoico, ya eso. No te limpiaste los zapatos, ya entraste a tu casa. O te ponen un desinfectante, te echan humos a la entrada como si fueran magos, o una parte de brujería que te echan un humito. Eso no sirve para nada, no se crean. Perfecto. Para las personas que ya están viajando en avión, doctor, pues pensamos que es casi casi de lo más riesgoso que puede haber. Es seguir el mismo lineamiento, tapabocas, careta. ¿Qué más podríamos hacer cuando vamos a transportarnos en un avión? ¿Guantes está sugiriendo la señora? No se toquen los ojos, no se piquen la nariz, lleven un cubrebocas que les ajuste bien desde el puente de la nariz hasta acá abajo y por los lados de las mejillas, esa es tu defensa. Si lo usas, es relativamente seguro viajar. Absolutamente seguro no, pero relativamente seguro sí es viajar así. Doctor, ¿que si se puede contaminar a alguien yendo a nadar a una alberca? Difícilmente, nomás que dicen también albercas cerradas donde hay demasiada gente. No pueden estar en la alberca, más bien es compartir el espacio con mucha gente si están cerradas. Doc, y una última cosa, yo les digo a todo mundo que usar guantes te da una sensación de seguridad falsa. ¿Qué opina de los guantes? Tienen toda la razón, no se necesitan, no solo no se necesitan, sino lo que va a causar, si están poniéndose guantes todo el día, van a activar sus manos ahí, van a empezar a tener reacciones de la piel, dermatitis y reacciones de lápiz. No usen guantes para eso, no es ese el mecanismo. Y si se usen sus manos, si se contaminaron con algo, ponganse su alcoholito o laven sus manos, pero no usen guantes para eso, les va a causar reacciones cutáneas. Doctor, algo para cerrar, ya se nos acabó el tiempo y nos ha dado muchísima información, algo más que quiera decirle a la gente. Optimismo, ecuanimidad, la mayoría no se va a hacer más gravemente, este es un problema que no escogimos, pero lo vamos a resolver. No hay que propagar noticias falsas, hay que informarnos bien y nos vamos a ir bien, pero también no creen que vamos a salir de esto rápido. Hay que prepararnos con optimismo porque todavía nos duran varios meses. Ok, doctor, muchísimas gracias, creo que estuvo súper práctica esta mesa. Muchas soluciones. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Súper bien, ¿no? Listo.